Y cuando asesinó con su tío, él dijo, uy, yo lo dejo aquí. Yo me voy, me voy a dedicar a otras cosas. Y nacía en la fotografía y él descubrió en la fotografía, bueno, pues toda esa inspiratividad que él se ha oído abajo. El mejor retrato de esta de construir el cuadro. Y nada, y esta tradición, pues es aquí acumulando para... Para el libro. ¿La foto de lo bonito y? ¿La foto de la comisión? ¡Ah! La foto de la comisión. Sí, la foto de la comisión. Hay muchas familias que emigraban y enviaban esa foto para su tío. Ya le hagan un remedio. ¿La foto de la comisión? Pues las fotos de la comisión. ¿Qué es eso con los que ganan? ¿Qué es eso con los que ganan? Porque eso pierde la liquidez. Porque tienes que estar un buen rato esperando. Sí, con un estado. ... yo escaneo la foto siempre para tener un archivo... ... tanto con la de cómo con la de... yo voy a hacer una foto de comunión y tener el encimilito de... ... de NACA ... por todos los proyectos que tienen en los otros ojos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.